El independentismo, que en su apuesta por el caos, continúa erosionando gravemente la convivencia entre catalanes. Dicen defender la democracia, pero continúan en su vía unilateral. Dicen querer construir un frente común entre el conjunto de la sociedad catalana, pero siguen dando la espalda a la mitad de la sociedad que no piensa como ellos. Y dicen querer defender el autogobierno en Cataluña, pero se muestran incapaces de ponerse de acuerdo para poner en pie un gobierno. Nadie ha hecho tanto daño a las instituciones catalanas como al independentismo. La segunda reflexión tiene que ver con la otra izquierda, que se ha vuelto a equivocar, se ha vuelto a situar del lado del independentismo. Cuando no hay ninguna bandera de izquierdas en la causa independentista. La izquierda es un movimiento político integrador, es un movimiento político progresista, modernizador y europeísta. Justo lo contrario a lo que representa el independentismo, que es excluyente, que es aislacionista, que es regresivo y que es insolidario. Buenas noches y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan. Y ahí tenemos de nuevo a nuestro querido presidente del gobierno diciendo que los grandes problemas de España es el independentismo y el comunismo. Sus socios de gobierno, nada más y nada menos. Es increíble oír a este señor lo que decía hace poco y lo que hace. Porque él dice una cosa y hace todo lo contrario. Así es Pedro Sánchez. Hoy, amigos, no se pueden ir del televisor. Se tienen que quedar hasta el último instante. Porque tenemos un bombazo informativo que va a hacer que se tambaleen las estructuras del gobierno español. No se lo pierdan porque, amigos, va a merecer la pena. Es una exclusiva que se va a dar aquí en el Mundo al Rojo y, por lo tanto, especial para todos ustedes, que, como siempre, le tenemos que dar las gracias por estar detrás de la pantalla. Y, además, tenemos un súper programa para hablar de lo que mañana vamos a vivir. Ese aquelarre feminazi que va a recorrer todas las calles de España con esa ministra de Igualdad, amigos, que está haciendo el ridículo día sí, día también. Y, encima, pues, apoyada por su marido y por el portavoz de Podemos, el señor Echenique, que no hace más el ridículo porque el hombre no puede. Fíjense ustedes, amigos, cuando hablábamos de Calvo, que parecía que era lo más tonto que había traído la política española hasta el momento. Pero es que ahora parece una estadista de las mejores del mundo al lado de la señora Montero. Así está la situación de la política española y seguiremos hablando, ojo, del caso Delsi Ábalos, que hay muchísimas novedades del jugado número 31. Atención que ya tenemos las imágenes de la cámara y, sobre todo, ya el juez del jugado 31 está pidiendo información a Marlaska de qué funcionarios estaban en esos momentos en Barajas. Todo esto lo iremos informando y iremos informando también del coronavirus, que está sin control. Y estará con nosotros el biólogo Fernando López Mirones, que nos va a dar las últimas noticias para que ustedes estén informados de verdad. No como que hacen otros medios, que están constantemente contando las cosas a media. Por lo tanto, es mentira. No se vayan porque tenemos un programón y con nosotros va a estar una semana más Carlos Cuesta, que nos va a hablar de la financiación de Podemos. También, amigos, va a estar con todos nosotros José Luis Escobar y de ese indulto encubierto del gobierno de España a los golpistas. Ahí tenemos a Sergio Cebolla, que hoy nos va a dar una exclusiva a nivel nacional. Juan Solaeche, que de nuevo se incorpora al mundo al rojo. También tendremos a Roma Gallardo y nos va a hablar de la manifestación del 8 de marzo. Y también a nuestro querido Rafael Palacios, que nos va a hablar de esa ideología de género. También Noelia Trastambra nos hablará si ella prefiere llegar a casa sola, borracha. Y, como no, una semana más el doctor José María Aguilar, que estará aquí con los intocables. Más el biólogo, como ya hemos dicho, Fernando López Mirones. Un auténtico programón que ustedes no se tienen que perder. Porque si lo pierden, se van a perder saber lo que realmente se está cociendo en este país. Les recordamos a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la frecuencia 24, 45 y 57. Si ustedes están en la Comunidad Valenciana, nos pueden ver en la 8 Mediterráneo. Y si ustedes están en Aragón, nos pueden ver en la 8 Zaragoza. Si no están en ninguna de estas comunidades autónomas, pues podrán vernos por online. Entre subes dobles, el distrito.es o distrito.tv.es. También, amigos, recordarles las redes sociales. La de Twitter, arroba Mundo Arrojo y hashtag Mundo Arrojo. También Facebook, distrito.tv. Y nuestra red social favorita, la red de YouTube, que es distrito.tv. El distrito.tv que ya prácticamente vamos a llegar a los 100.000 seguidores. Mil gracias a todos los que nos siguen por YouTube. Y a esos suscriptores. Y, cómo no, a nuestra moderadora Mari Carmen, que hace una labor excepcional para ese chat que se desarrolla en YouTube. Vamos a recordarles a todos ustedes donde nos pueden mandar todas sus denuncias y todos sus comentarios. En el WhatsApp, el número de teléfono al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque lo que está pasando en España es algo increíble. El caso Ábalos va hacia adelante. Aunque ustedes vean que los medios de comunicación no hablan prácticamente de nada, deciros que esto va para adelante. Para adelante. Que el juez del juzgado 31 ya tiene las imágenes. Que además, ya lo ha dicho el señor Malasca, que identifique a los funcionarios y además que identifique el protocolo que se tiene que actuar en el caso de que lleguen personalidades al aeropuerto de Badajas. Todo esto está ya pasando. Además, la declaración de ese vigilante que hizo ante un notario diciendo que Delsi violó el espacio Schengel y además que hubo debajo del avión con más de 36, de 40 maletas. Todo esto ya está en marcha. Y todo esto ya tiene su circulación. Y sobre todo, hay que ver lo que ha respondido Ábalos. Ojo que dijo que él se había reunido con Delsi Rodríguez porque era casi una reunión intrascendente. Pero ahora, amigos, se niega a responder ante la Comisión de Transparencia diciendo que se trataron asuntos de Estado. Asuntos que si se conocen pueden afectar a la política internacional. ¿Qué asuntos internacionales y que afectan a la nación española trató el señor Ábalos? ¿La posible o supuesta financiación del Partido Socialista? Que, por cierto, está prácticamente en una situación muy precaria. Todo eso se queda en el aire. Pero eso lo tendrá que ir investigando el juez del jugado número 31. Además, tenemos que hablar del escándalo, amigos. ¿Cómo es posible que en España ahora mismo no esté todo el mundo en las calles? Cuando se ha dado un indulto encubierto. Encubierto a unos tipos que han querido destruir la nación española. Primero, con esa sentencia del Tribunal Supremo del señor Marchena. Esa ridícula sentencia. Y luego, esa sentencia con esos matices para que no se pudiera controlar el tercer grado. Para que las autoridades penitenciarias pudieran utilizar ese reglamento, ese 102, de forma como se ha utilizado, para sacar ya a todos los golpistas. Se ha aplicado el 100.2 del reglamento del régimen penitenciario a 7 de los 9 golpistas. Y ya están dando vueltas. Pasándoles del segundo grado, habilitariamente al tercer grado. Ojo, amigos, que es un indulto encubierto, que todo esto estaba planeado. Que es que se estaba diciendo al señor Sánchez, usted va a indultar a los golpistas. No, 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 eso sería el fin de la democracia, del Estado de Derecho. Pues es el fin del Estado de Derecho, el fin de la democracia. ¿Y qué pasa cuando un gobierno está formado por comunistas y nacionalistas y un gobierno títeres socialista? Pues, amigos, que os impone el totalitarismo comunista, os impone el totalitarismo nacionalista. En este caso, se empiezan a imponer los dos. En Cataluña, el nacionalista, y en el resto de España, el comunista. Porque el Estado de Derecho ha sido roto, ha sido destruido de arriba abajo por ese indulto encubierto que todos estamos viendo. Y decimos que el Estado de Derecho ya no existe. Pero, amigos, lo que quieren hacer esta chusma es que desaparezcan los sectores usuales de este país. Con ese eslogan de esa manifestación, de ese aquelarre feminazi que se ha convertido el 8 de marzo, que no tiene nada que ver con reivindicar derechos de la mujer. No, esto ya es reivindicar la supremacía de la mujer sobre el hombre. Porque en España, que yo sepa, no hay ninguna ley que perjudique a la mujer a favor del hombre. Pero sí hay leyes que benefician a la mujer perjudicando al hombre. Y ahora, lo que quieren esta gente, en el fondo, es destruir la heterosexualidad y, por lo tanto, a la familia. Y ahora, este personaje siniestro que dirige el Ministerio de Igualdad, dice que las mujeres tienen que llegar solas y borrachas a casa, como llegan la mayoría de los feminazis. Pero llegan solas y borrachas porque son unos callos malayos, amigos, que nadie le hace caso. Pero una mujer decente y una mujer normal no tienen que llegar ni sola ni borracha. Porque eso, lógicamente, estás creando una situación de peligro. Esa situación de peligro donde hay miserables que se aprovechan y violan la ley y violan a las mujeres, el Ministerio de Igualdad la sitúa de la siguiente forma. Como si en España, cuando violan a una mujer porque esté sola y borracha, no se condenara a la persona que la viola. A eso le llaman Estado patriarcal. Como si todas las leyes que están aquí en España no estuvieran hechas para defender a las mujeres de las agresiones sexuales que tuvieran. No, no, no. Aquí parece que las leyes, según lo expresa esta tiparraca, las leyes están para que se violen a las mujeres y lo que violan a las mujeres hagan de rosita en la calle. Es una aberración tras otra. Y, sobre todo, con esa ley, reforma del Código Penal, les sí y sólo sí. Amigos, que lo que quieren, en definitiva, es que dejemos de ser heterosexuales. Que para ellos, las mujeres, que no son feminazis, no son mujeres. Para ellos, las personas que creemos en la democracia, si no somos comunistas, no somos demócratas. O sea, es una manipulación del lenguaje para pervertir esta sociedad que ya clama al cielo. Y yo digo, ¿hasta cuánto, señores? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta situación? ¿Es que esto es una situación normal? ¿Es que no se dan cuenta que España es el epicentro de esa nueva guerra fría entre esas ideologías totalitarias de la ideología de género y el comunismo con lo que es la democracia liberal? Piénsalo ustedes, si quieren estar en esa democracia liberal que siempre hemos soñado o quieren estar en ese estado donde llevar la contraria a comunistas y feminazis le puede llevar a la cárcel. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera información consiste en estar bien informados. Y vamos a seguir con la información porque es muchísima y tenemos que ir muy rápido. Y tenemos una muy buena noticia. Atención, amigos, tenemos una buena noticia porque se ha presentado una querella contra Sánchez e Iglesias. Por incluir al líder de Podemos, la comisión que controla el CNI. Estamos hablando que los hechos que pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación según los artículos 404 y 405 del Código Penal. Además, la querella, su raya, que dado que la ley 11 barra 2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, en su artículo 6, detalla quiénes conforman esa comisión y Iglesias no podría estar en ella. Según esta ley, la comisión debe ser presidida por el vicepresidente del gobierno que designe el presidente. En este caso, Carmen Carbo. Además, tiene que estar integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuaría como secretario. Además, el decreto aprobado en el Consejo de Ministros del 25 de febrero, pues desprecia de forma arbitraria y palmaria la ley que tiene que hacer cumplir y no lo hace. Además, en este decreto que hacen los socialistas, estamos hablando que cambian la palabra de que Pablo Iglesias, en vez de formar a parte de ese consejo, pues dicen asistirá, o sea, que saben perfectamente que están vulnerando la ley. Por lo tanto, el concepto de dolo está claro a la hora de cómo han querido vulnerar la ley. Por lo tanto, esta nueva creilla que ha puesto ante los tribunales el partido laócrata del señor Cebolla, puede llevar a la cárcel a Falconetti y al chico de los recados de Venezuela. Porque el decreto que han aprobado, amigos, es un decreto fraudulento de cabo a rabo. Hasta el punto que lo dice muy claro la ley, la ley del Centro Nacional de Inteligencia, que sólo puede haber un vicepresidente y tiene que ser el presidente del gobierno que lo nombre. No puede haber dos. Por lo tanto, se está vulnerando la ley a sabientas y esto, cuando lo hace un cargo público, estamos hablando claramente de prevaricación. Si el juez no coge esta creilla y la toma y no abre caso y pone en su sitio a estos señores, es que se confirma lo que hemos dicho antes, que en España no hay Estado de Derecho. Además, el partido laócrata en esta creilla, ¿qué es lo que pide? Pues que, amigos, que de momento el chico de los recados de Venezuela, pues que no esté dentro del CNI y que no tenga acceso a esa información que pondría en peligro la seguridad nacional. Que el chico de los recados de Venezuela tenga información privilegiada, información secreta, esto, amigos, pone en peligro la seguridad nacional y, además, nos ponen un compromiso muy serio con los enemigos de España y con nuestros aliados, porque nuestros aliados no se van a fiar y nuestros enemigos se pueden aprovechar de esa información. Vamos a seguir, vamos a seguir hablando claramente del caso del SIGAY. Sí, estamos hablando que la policía envía a Interior el listado de los 300 agentes que trabajaron en Barajas durante el SIGAY. Lo hace tras una petición del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, que investiga la reunión que destapó, en exclusiva en su momento Voz Púpuli, entre José Luis Ábalos y la número 2 de Nicolás Maduro. En concreto, el juez ha reclamado al Ministerio de Fernando Grande Marlaska un informe sobre los protocolos que tiene el aeropuerto madrileño para tratar a dirigentes como Rodríguez, además de los datos de todos los agentes que trabajan durante esas horas, como adelantó en su momento Voz Púpuli. Está claro, esto empieza a avanzar. Estamos hablando que el juzgado número 31 es un juzgado, pues en principio, que no está intoxicado políticamente. No es de esos jueces que para llegar a instancias superiores ha tenido que obtener favores políticos. Por lo tanto, parece que este juez, en principio, está cumpliendo con su trabajo. Pero vamos a ver hasta dónde le dejan ir. Ahora hay que saber quién estaba allí, qué policías estaban allí. Y Grande Marlaska lo tiene que decir, pero atención, que Grande Marlaska le va a mandar la información al juez a Cuentagotas, porque va a intentar argumentar que no se puede saber los nombres de los funcionarios públicos que están en el aeropuerto de Barajas. Ojo que Marlaska se las trae y, por lo tanto, las cosas van a ir, como hemos dicho, a Cuentagotas. Vamos a seguir informando y, más concreto, estamos hablando que el gobierno de España dice, ahí lo tienen la noticia del gobierno, dice que revelar lo que hablaron de si Ábalos puede perjudicar gravemente a España. Atención a esta noticia que es muy seria, ya lo hemos adelantado en el editorial. La Comisión de Transparencia no puede, Ábalos no ha dicho que no van a decir por qué se reunió con la vicenarco de Venezuela. Ábalos no lo va a decir, pero ya dijo la sexta y lo confirmó que se reunió durante 25 minutos, y esto está grabado y lo dijo públicamente, para hablar cosas sin importancia. ¿Por qué ahora el gobierno de España dice lo contrario? Que no se puede descubrir lo que hablaron porque afectan a la seguridad del Estado y podría crear un conflicto internacional. ¿Por qué? Hay varias opciones. Por un lado, tenemos la opción que dijo aquí el señor José Antonio Vera, que lo que vino era evitar esa reunión entre los dos vices, la vicenarco y el vicepresidente del gobierno de España, el señor Iglesias, que sería un escándalo, y fue Ábalos a evitarlo. Otro, pues lógicamente, presuntamente, y todo esto siempre presuntamente, porque no tenemos datos donde se puede afirmar con contundencia, pues que hablaran que el señor Sánchez no recibiera a Guaidó, además hablaran de esos supuestos favores que en su momento lo hubieran hecho a Sánchez en esas campañas de la primaria, que ahora tenía que pagarlo, y sobre todo dejar pasar esas 40 maletas donde puede que hubieran, pues, oro, divisas o incluso cocaína. Todas esas cosas, todas esas opciones las tenemos, pero Ábalos de nuevo miente, porque dijo que no trató nada importante, por lo tanto, ¿por qué sigue ocultando información? ¿Por qué no sigue hablando? Pero los tribunales van a ir a por él. Vamos a más noticias, y más noticias es, y esto es muy importante, amigos, esta noticia es muy importante, aunque ustedes no la tengan en cuenta, hay que analizarla muy concretamente, porque es la siguiente, el PSOE revela problemas de financiación tras el giro de Santander y otros blancos. Atención, el Partido Socialista admite dificultades de tesorería por el cerrojazo de todos los bancos, especialmente del Santander, a facilitarles créditos para su última campaña electoral. Solo las aportaciones personales de cargos electos, militantes y simpatizantes salvaron la financiación de los mítines liderados por Pedro Sánchez. Es una situación especialmente delicada para los socialistas, más si cabe estando a las puertas de tres nuevos comicios, donde los socialistas se juegan mucho. Estamos hablando de Galicia, País Vasco y Cataluña. Ustedes dirán, que al PSOE le falte dinero, a mí me da lo mismo, a mí me da lo mismo, que se busquen el dinero como sea. Pero, imagínense ustedes, llega Delsi Rodríguez, se reúne con el secretario de Organización del Partido Socialista, que es el señor Ábalos, y empiezan a hablar de cosas. Ustedes imagínense que en su momento ya hubieran presuntamente financiado un país, que está al otro lado del Atlántico, con las primarias de Pedro Sánchez. ¿Se lo imaginan? Imagínenselo. Y ahora lo que necesitan es también dinerito. ¿De dónde pueden sacar si ya previamente, presuntamente, le han financiado dinero? Pues a lo mejor tiene conexión, amigos, la reunión entre Delsi, la vicenarco y el secretario de Organización del Partido Socialista con esta noticia. Porque el Partido Socialista, amigos, los bancos le están tamponando la financiación. ¿Dónde se busca financiación cuando uno no la tiene? De hasta debajo de las piedras, amigos. Atención a esta noticia y seguiremos investigando en ella. Vamos a seguir, vamos a seguir hablando, y más concretamente del artículo 102.2. Estamos hablando del coladero para escarcelar a los golpistas del 1 de octubre, ahora y a los etarras después. El artículo 102.2 del reglamento penitenciario se ha convertido en un coladero para escarcelar a los golpistas catalanes condenados por el 1 de octubre en la actualidad y a medio plazo a los etarras. Se trata de una actuación penitenciaria que se sitúa al margen del ámbito jurisdiccional del Tribunal Supremo y, además, Cataluña tiene transferidas las competencias de prisiones y el Gobierno se las entregará previsiblemente al País Vasco en esta legislatura. Estamos hablando que en el juicio del 1 de octubre celebrado en el Supremo, la Fiscalía solicitó en su escrito de conclusiones definitivas que el Tribunal impidiera que se concediera el tercer grado a los presos golpistas hasta la mitad del cumplimiento de la pena, aplicando el artículo 36.2 del Código Penal. El Supremo lo rechazó y, de esta manera, el Ministerio Fiscal podría recurrir la clasificación en tercer grado penitenciario régimen de similibertad de los golpistas ante el juzgado de vigilancia penitenciaria y, en segunda instancia, ante el propio Tribunal Supremo. Ojo, ojo, amigos, ojo, atención a esto. Porque la sentencia del Tribunal Supremo impidió que se pudiera controlar que se aplicara a la ligera y de forma tan arbitraria este régimen de salidas, pasar del segundo grado al tercero. Atención, ese indulto encubierto, que es que es de cajón. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Escobar. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. Don José Luis, un experto jurídico como usted, cuando ve que se está aplicando el 102 del régimen penitenciario, el 100.2, se está aplicando de esta forma tan torticera, pues, evidentemente, estamos hablando de un indulto encubierto. Bueno, esto ya se veía venir a tenor de la sentencia y a tenor de que las ejecuciones de las penas dependen de la Administración penitenciaria. En Cataluña, la Administración penitenciaria está transferida, de tal manera que son los funcionarios de la Generalitat quienes dirigen la ejecución de las penas. El artículo 100.2 establece que la Junta de Tratamiento, a propuesta del equipo técnico, puede acordar un sistema de cumplimiento, de ejecución de la condena que no tenga que ver con el segundo o tercer grado o que sea una mezcla de ambos, que sea, digamos, una forma de cumplir la pena casi personalizada para un determinado preso. Lo que han hecho ha sido escoger un sistema, digamos, un grado, que no es ni el segundo ni el tercero, sino una mezcla de ambos, para los políticos, para los políticos presos. ¿Y quién propone o quién resuelve sobre este tipo de ejecución de penas? Pues resuelve el equipo de tratamiento. ¿Quién lo forma? Pues lo forma el subdirector de tratamiento de la prisión, que es un cargo elegido a dedo. El subdirector médico o jefe de servicios médicos, que es un cargo elegido a dedo. El subdirector del centro de inserción social, que es un cargo elegido a dedo. Luego están los técnicos de instituciones penitenciarias, un trabajador social y un educador, que no son elegidos a dedos. Y un jefe de servicios. De tal manera que hay cuatro miembros del equipo que decide este tipo de ejecución de penas, cuatro miembros que son elegidos a dedos directamente por los políticos, y por tanto tributarios de ellos. Y son ellos los que resuelven que estos señores tengan este tipo especial de ejecución de la pena, de cumplimiento de la pena. Es decir, no son los funcionarios habituales, sino son funcionarios especiales en cuanto que están designados a dedo. Son de libre de simple. Son comisarios políticos de la Generalidad. Eso es. O sea, que son los subordinados de los que están presos, de los que han ido de golpe de Estado. Por lo tanto, el Tribunal Supremo, cuando no quiso, cuando la Fiscalía dijo que no le dieran durante, que cumplieran por lo menos la mitad de la pena para que pasaran al tercer grado, y el Tribunal Supremo dijo que no, el Tribunal Supremo sabía perfectamente que esta gente iba a actuar y aplicaran las leyes de forma torticera. Exacto. Bueno, el Tribunal, claro, si hubieran dicho que no se le aplicara al tercer grado, pues se hubieran tenido mucho cuidado en aplicar este 100.2. Pero toda la resolución, es una vez que el equipo, este equipo que hemos dicho antes, resuelve sobre este tipo de ejecución de la condena, el juez de vigilancia tiene que dar el visto bueno. Y es aquí donde entra la Fiscalía, porque la resolución del juez de vigilancia puede ser recurrida ante el Tribunal Sentenciador, que en este caso es el Tribunal Supremo. Y puede ser recurrida en apelación o en queja. Y es ahí donde se debería dilucidar si esto es compatible o no con la legalidad. Porque hay una cosa clara, es que están poniendo en la calle incluso, están dando clases en la universidad aquellos que dijeron que en cuanto tuvieran otra oportunidad iban a dar otro golpe de Estado. Y además, don José Luis, estábamos hablando de que Podemos y el Partido Socialista le han cedido también las competencias penitenciarias al País Vasco. Y en breve vamos a ver cómo Urcullo empieza a sacar a los asesinos de ETA de la misma forma a la calle. Claro, pues imaginaos un equipo en el que de los siete miembros, cuatro, es decir, la mayoría, estén elegidos directamente por el partido PNV o el partido nacionalista que se considere y que sean partidarios de poner a todos los presos, a todos los políticos presos en la calle o a todos aquellos terroristas en la calle. Pues naturalmente los van a poner, son de la misma ideología. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Gracias a vosotros por invitarme. Un fuerte saludo, amigos. Lo han escuchado. Tenemos a los golpistas en la calle y a los terroristas también en la calle. ¿Esto es un estado de desecho? ¿Un estado de derecho o un estado de desecho? Yo creo que a este paso es más un estado, un estercolero jurídico lo que están convirtiendo a este gran país como España, tanto Falconetti como el chico de los recaos de Venezuela. Y vamos a seguir hablando de Falconetti, amigos, porque este hombre, yo creo que desde que nació no ha dicho una verdad ni aunque se haya equivocado. Y si no, vamos a ver el siguiente vídeo donde pillamos a Sánchez mintiendo a los policías que esta semana rodearon el Congreso, pues prometiéndole que cuando trajeran la ley, la ley de equiparación salarial para equiparar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con esos mozos, esos mozos que estuvieron en clara, en clara rebelión, amigos, el día 1 de octubre, que tuvo que ir la policía a poner orden, que luego vimos cómo los mozos son incapaces de parar a los violentos en Cataluña, que tuvo que de nuevo ir la policía, la Guardia Civil, todo el mundo para pararlos, porque es una policía que sí, tiene muy buenos profesionales y hay mozos que son leales a la Constitución, pero están dirigidos por los golpistas, por los sediciosos, o sea, ¿cómo es posible que se le den 700 millones de euros más a Torra para subirle para los mozos de escuadra? Y mientras nuestros policías y nuestra Guardia Civil viviendo miseramente y sufriendo las mentiras del año 92, del año 2005 y ahora de Falconetti, pero ustedes dirán, hombre, no creo que en Falconetti les haya mentido a los policías, pues escúchenlo, escúchenlo, vean cómo les miente. Nosotros hemos planteado en el Congreso de los Diputados, en los debates que ha habido presupuestarios, la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desgraciadamente hemos contado con la oposición de los dos grupos parlamentarios conservadores. Ahora parece que van a cambiar de posición, pero quiero que sepas que nosotros venimos defendiendo vuestras reclamaciones desde antes de que saliera a la luz de la opinión publicada y ahora mismo todo se apuntara. Quiero decirte que nosotros llevamos defendiendo esa equiparación salarial en todos los debates presupuestarios de estos últimos años y desde luego nuestro compromiso es que lógicamente habrá que esperar a ver cuál es vuestra iniciativa legislativa popular, pero desde luego la tramitación. Pues ahí lo tienen ustedes, amigos. Ahí lo tienen ustedes. Estoy recibiendo ahora mismo una llamada y con permiso voy a apagar el teléfono porque esto no es normal. Se pone nervioso hasta el teléfono. Vamos a apagarlo. Pues lo tienen ustedes, amigos. ¿Cómo el señor Pedro Sánchez miente? Miente. ¿Cómo el señor Pedro Sánchez miente a los policías? ¿Cómo toma el pelo a todo el mundo? Lo hemos visto al principio cómo hablaba de los comunistas y nacionalistas y ahora pacta con ellos. Está destruyendo, triturando el Estado, el sistema jurídico, el Estado de Derecho. Y, amigos, le da lo mismo. Le da lo mismo porque él quiere estar en el gobierno sea como sea. Es el poder por el poder. Así es Pedro Sánchez. Y vamos a seguir, vamos a seguir hablando, amigos, porque, ojo, que tenemos que hablar de Podemos y, concretamente, tenemos que hablar de la supuesta financiación que ha recibido de gobiernos extranjeros. En este caso, en otros programas hemos hablado de Venezuela, en otros de Bolivia y ahora vamos a hablar de Ecuador. Porque, amigos, el gobierno de Ecuador también investiga los pagos de Correa a Podemos a través de la fundación de Monedero y Errejón. El gobierno de Ecuador entra de lleno en la investigación de las finanzas de Podemos, los contactos mantenidos por una delegación de voz con las autoridades del Ejecutivo ecuatoriano han prosperado y el gobierno instará la investigación del programa Prometeo, por el que el expresidente Rafael Correa gastó 54 millones de dólares. Además, se regirá la pista de la financiación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en el que tiene un papel destacado Juan Carlos Monedero y lo tuvo también Íñigo Errejón en la época en la que estaba integrado en el Partido Moderado. Atención, amigos, que empieza a salir ya muchísima documentación de la supuesta financiación ilegal de un partido español que está en el gobierno por potencias extranjeras relacionadas con el marxismo o el leninismo. Y esto es muy grave porque todo es consecuencia de lo que está pasando de esto también. Es lamentable que estemos en manos de supuestos partidos o supuestas naciones que se confunden más con narcodictaduras que con Estados Democráticos. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado de teléfono a Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, Carlos. Esta noticia de nuevo nos está poniendo sobre la pista de esa financiación presuntamente ilegal de Podemos que ya llegaba de tres lados de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela y de momento sale muchísima información pero verdaderamente las autoridades judiciales aquí en España no toman la iniciativa. Efectivamente, hay una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción que la ha presentado Vox pero de momento no se ha decantado sobre si la acepta o no la acepta y hay una segunda instancia trasladada desde la Fiscalía General de Bolivia porque en la Fiscalía General de Bolivia como están peleando efectivamente por recuperar el dinero que Evo Morales le regaló a Podemos han abierto una causa por posible malversación de caudales públicos y han hecho una citación ya a cinco personas a Baltas Algarzón a José Luis Rodríguez Zapatero y por parte de Podemos a las tres cabezas más significativas en el momento de la fundación a Pablo Iglesias en estos momentos vicepresidente español a Juan Carlos Monedero que está evidentísimamente detrás de todas las informaciones que están saliendo y a Íñigo Errejón en estos momentos en otra formación en una desgajada de Podemos pero en aquel momento totalmente implicado en el nacimiento de Podemos esa citación esa solicitud de comparecencia en condición de testigos de estas cinco personas ya ha sido trasladada por la Fiscalía Canal de Bolivia a la Fiscalía Española la Fiscalía Española de nuevo ahí tampoco ha tomado una determinación sobre lo que va a hacer pese a que tenemos firmado un convenio de colaboración judicial que nos obliga a cursar esa solicitud salvo que hagamos una declaración agarrémonos todos de que en Bolivia se persigue políticamente a determinada gente sería literalmente hacer saltar por los aires y volar nuestras relaciones diplomáticas con Bolivia esa es la situación y como estabais comentando empieza a salir mucha información hay una línea de investigación sobre el programa Prometeo el programa Prometeo llegó a estar dotado con más de 250 millones de dólares solamente se ejecutaron 54 porque Rafael Correa fue sacado del gobierno pero durante todo ese tiempo más de la mitad de los enviados lo que denominaban los Prometeos que eran personas becadas más de la mitad procedieron de España el inicio de ese programa el programa Prometeo era traer catedráticos matemáticos bueno acabaron rebajando el nivel y oh que casualidad muchos de los visitantes eran de extrema izquierda española y unos cuantos eran de Podemos ¿quién fue uno de los invitados? directamente Pablo Iglesias ¿con quién estaba relacionado y a quién financió también ese programa Prometeo según las investigaciones que se están realizando tanto en Bolivia como en Ecuador ahora como por último al supremo venezolano en el exilio? pues desde el programa Prometeo se pagó a un centro de pensamiento que se llama CELAG ¿quiénes estaban en CELAG? bueno pues en CELAG estaban Alfredo Serrano Mancilla que es uno de los economistas de referencia de Podemos que ha sido además asesor personal y directo de Nicolás Maduro en materia económica estaba de nuevo Juan Carlos Monedero en uno de los comités que comandaban las directrices de este organismo de CELAG y estaba en su fase inicial Inigo Errejón ¿qué fue CELAG? CELAG fue el heredero de todos los contratos de la Fundación CEPS cuando los medios de comunicación empezamos a desvelar esos contratos yo creo que os acordaréis todos cuando empezamos a sacar información de los contratos a través de los cuales les llegaba el dinero a los que posteriormente a la cúpula de Podemos a los que posteriormente formaron el partido morado y les llegaba a través de la Fundación CEPS bueno en el año 14 que es cuando nace Podemos casualidades casualidades justo cuando se está sacando toda esa información desaparecen los contratos de la Fundación CEPS y oh que casualidad el que empieza a disparar los contratos es CELAG en Ecuador es decir hicieron un traspaso directo para evitar la investigación que estábamos desarrollando los medios bueno en estos momentos Podemos tiene un problema y es que dos de los tres países donde más han trabajado ellos hay que recordar que eran Venezuela que era Bolivia y que era Ecuador en dos de ellos ha cambiado el gobierno ya no está Evo Morales en Bolivia ya no está Rafael Correa en Ecuador ¿qué ha ocurrido? que allí se están pudiendo por fin iniciar estas investigaciones lo que es lamentable Jesús Ángel que tú lo indicabas en el inicio en el lanzamiento de la noticia es que no sea España que es el verdadero país afectado porque tiene una prohibición expresa de que ningún partido puede estar bajo influencia de un país extranjero ya ni hablar de una dictadura y en este caso no es de una es de dos o tres bueno pues que sea España a través de su fiscalía el que no esté llevando no solamente el liderazgo sino que se esté resistiendo a abrir esta investigación hay que recordar que en España al Partido Popular se le ha abierto un canal investigando sus finanzas y es lo que hay que hacer al Partido Socialista también le ha tocado con los Ede pese a que ha habido determinadas historias que se han quedado en el olvido como una condonación de créditos bancarios de 50 millones de euros cosa que no ha llegado a ser investigada incluso a PNV se le acaba de condenar en una sanción a 13 años de prisión a de Miguel uno de los máximos responsables suyos en Álava es decir en España al mismo Convergencia y Unión después de negarse durante mucho tiempo a investigarle al final está siendo investigado Jordi Puyol y su conexión con Convergencia y Unión bueno ¿qué pasa con Podemos? ¿tiene bula? ¿a Podemos no se le van a mirar las finanzas pese a que ya hay dos países que lo están analizando? Pues parece que Podemos tiene derecho de pernada a la hora de la supuesta financiación Carlos te vemos mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión en tu programa con España Cuestas además con ese programa especial que vas a hacer sobre el 8 de marzo y vas a hablar de todo lo que está pasando alrededor de esa manifestación que más que reivindicar derechos de las mujeres lo que está haciendo casi es una que la re feminista ¿no? Efectivamente yo porque defiendo a las mujeres y porque defiendo a los hombres haré el programa sobre el 8M sin compartir nada con el 8M Carlos te vemos mañana un fuerte abrazo un abrazo hasta ahora y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes de irnos le avisamos que no se muevan de su televisor porque después de publicidad va a venir aquí un bombazo informativo que va a hacer tambalear las estructuras políticas del Estado español lo que todos ustedes querían lo que todos ustedes querían se va a hacer realidad hoy en el mundo al rojo nos vamos a publicidad y volvemos yo quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio del debate y es que yo no he pactado con los independentistas que es mentira que es falso que es falso que es falso y por tanto usted podrá repetir mil veces una mentira pero es falso falso es falso no es no y nunca es nunca pero se me queda claro desde el principio del debate que es falso Gracias.